Bueno, nos ha costado por momentos elaborar juego y cuando elaboramos juego y llegamos al área contraria nunca fuimos capaces de meterle miedo. Hemos estado centros defectuosos, poca creatividad, el último pase también de mala calidad y no hemos encontrado un rematador. Ya le digo, cuando hemos sido capaces de ir avanzando con el balón, en la última parcela del terreno de juego no hemos estado nada acertados. Hemos encajado un balón parado, ya hemos tenido que ir contra remolque y después en un córner a favor hemos encajado una contra. Volveis muy básicos, los de balón parado y los de encajar a través de un córner a tu favor, encajar tú en contra. Bueno, con la victoria del Oviedo no podíamos alcanzar la octava, somos novenos, solo ha habido ocho equipos mejores que nosotros en la liga y poco más le puedo decir. No hemos vivido partidos dramáticos, queríamos optar a meternos a la sexta posición, hemos estado todo el año mirando para esas posiciones salvo faltando tres jornadas, que perdimos en Huesca, quedaban dos partidos, le ganamos a Levante, hoy veníamos aquí y solo podíamos ser octavos. Y con el triple empate, pues acaba la liga y somos novenos. Ya le digo, análisis, ocho equipos lo han hecho mejor que nosotros y otros lo han hecho peor. Igual es un poco abultado, sí, igual es un poco abultado. Pero bueno, esto va de goles, primero va de puntería y de precisión y después va de meter un gol más que el contrario. Y el Alcorcón ha metido tres más que nosotros.